... Bienvenido a Cinta. Mi nombre es Óscar, soy el director y tu tutor. Levántate. ¿Quién lo ha esposado? Yo, señor. Casa rompe un cristal. ¿Y sus zapatos por qué va descalzado? Estaba en cama. Debía vestirse, debía calzarse. Es un mierda. No te equivoco. Mira, te voy a situar para que lo tengas claro. Esto no es un internado ni un reformatorio. Somos especialistas en modificación de la conducta. Vivirás en un grupo al que llamarás familia. Hay seis de machos y seis de hembras, aunque apenas los verás. Cada familia tiene un tutor al que se le llama padre. Yo soy tu padre. Deberás superar seis niveles para salir de aquí. Es muy fácil, se superan ganando puntos. Los puntos se ganan o se pierden. Obedeces premio, desobedeces castigo. Cuando más alto sea tu nivel, más privilegios. Hablar sin pedir permiso, llamar a casa una vez al mes. Que no te rapen. Aprenderás a ser uno más. Qué bien se respira aquí. Y detrás de esos piros las tierras secas, abandonadas. Aquí hay mucho que hacer, mucho. Pero al que empiece a logrear tus virtudes, lo llevas crudo. Tú te crees muy lista, ¿no? Puede. Pues estás muy equivocada. No necesito que vengas a decirme cuáles son mis virtudes. No, estoy segura de que ya sabes cuáles son. ¡Estoy en la luna! 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 ¡Gracias!